Se llama el moreño bien chicoteado con cocer que hoy dice más o menos así ¡Cocores! El moreño sabrá Dios que váyase El moreño le sintaba que hambre y no se rajaba Y encobrándose la tierra solo Dios se perdonaba El moreño le sintaba que hambre y no se rajaba Sobre amanecés antiguos y muertos de hambre ¡Cocores! ¡Viva Baja!